Las intensas olas de calor que azotan a Medellín y el Valle de Aburrá no solo generan afectaciones en la población más vulnerable, como niños y adultos mayores, sino en los animales de compañía, con unos síntomas muy particulares. Van a ver un jadeo constante, un aumento de la temperatura, en algunos casos también pueden ver las mucosas azulitas, que son mucosas cianóticas, babeos que no son como capaces de reincorporarse y se ven descompensados. Entonces, por eso es importante tener como las medidas y las precauciones en casa para evitar estos golpes de calor en ellos. La hidratación es fundamental para sobrellevar estas olas de calor con los animales de compañía. Garantizar flujos constantes de aire, fuentes de agua, coquitas distribuidas en toda la casa, no generarles un ejercicio muy constante, sino mantenerlos más que todo en reposo en la casa. Los perritos que tienen de pronto un pelo largo podemos cortarles un poco el pelo como para que la termorregulación sea más efectiva. Según los expertos, es necesario además hacer un cambio de agua constante para evitar la proliferación de enfermedades en las mascotas.